G El Game Viggy Fuck Mike Oh ¿Cuál es tu afán, eh? ¿Cuál es tu afán? Dime, ¿cuál es tu alegría? Si ninguno de tus temas rompe una rima mía Este es mi trabajo y no he faltado a él ni un día Soy un asesino en serie y tengo puntería Ya no monto pilas, yo monto batería Cuidado, que fácilmente te hago una avería Pa' que no quede igual que te hagan cirugía Muchos hablan mierda y no tienen bujía Estoy resguardado por si me hacen brujería Quítate otro piso si no sales de la vía Esta es mi programación, mantén la sintonía Te convierto en vicioso si escuchas la merma mía Te traje acción y flow en cada canción Yo sé que pa' muchos de ellos yo soy la inspiración De ser tocó lo mantengo mi posición Y de ser real en cada composición Me tiré en hallamiento y recuperación De lo que me pertenece, esa es tu preocupación Ninguno de ustedes son santos en mi devoción Ábrale paso al king que del trono se adueñó ¿Cuál es tu afán, tu afán? Dime cuál es ¿Cuál es tu afán? Ven y dime qué lo que es ¿Cuál es tu afán? Tu afán, dime cuál es Si conmigo lo único que te quede cobre ¿Cuál es tu afán, tu afán? Dime cuál es ¿Cuál es tu afán? Ven y dime qué lo que es ¿Cuál es tu afán? Tu afán, dime cuál es Si conmigo lo único que te quede cobre En mi zona, manos, caminen fino, pueden priver mafioso y terminar como el pachino Es hora de separar a los hombres de los niños, este es el momento en el que yo me identifico Soy pobre y al mismo tiempo lo tengo todo, porque del joseo tengo el plano y el modo Dale al César, lo del César y se los robo, no jodan conmigo, porque con nadie es oro Lapiceros y papel, con eso me desahogo, tú no te haces conmigo, entonces te pongo cloro Chale cuantidema, palo demagogo, mi voz que es la UCI que tira, rafaga el plomo Soy malcriado, por eso no te respeto, te hice trampa y te metí pa'l medio Te falta velocidad, pa' correr donde corro, take it easy, joder, mapa te borro Cuanto bien maldado y no me impuesto la querella, sigo traficándote el sonido de bequizqueya Si no te gusta entonces pon la querella, porque en el camino yo sigo dejando huella ¿Cuál es tu afán, tu afán, dime cuál es? ¿Cuál es tu afán, ven y dime qué es lo que? ¿Cuál es tu afán, tu afán, dime cuál es? Si conmigo lo único que te quede correr Si conmigo lo único que te quede correr On the mic, biggie, mixtape, yeah De lo mío, Jordano, famous beat, king chefs, Adal, manino, mamen PM, on the track Mamen Morocco, B2K, que lo que es, fro jersey, los higüeyachos, oh oh Midnight, Teo, in the motherfucking beats, Central Records, big on the mic, the mixtape ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡El abogad de mixtape! ¡Gracias! Gracias por ver el video.